El refuerzo de patrullas y elementos de seguridad en Canazín comienzan a beberle la paz y tranquilidad a sus habitantes. Los rondines de patrullas y agentes uniformados en las calles poco a poco inhibe la delincuencia, según testimonios de sus propios habitantes. Sí, cada gato. En ocasiones suele pasar que, que les diré, no sé si están marihuanas o están borrachos, que han hecho, han buscado pleito acá, pero pues ya tardó que no pasa eso. A petición de ciudadanos, quienes pidieron la presencia de un equipo de reporteros de Crishe Televisión en Canazín para evidenciar los buenos resultados en materia de seguridad. Los propios habitantes exigen que esas acciones no sean temporales o solo una bandera política. Pues ya estamos mejorando, ya está mejor ahorita la comunidad en que ellos están, pues nos están ayudando bastante. Ya los niños ya vienen a buscar su hora, ya ellos los vigilan, los ven y cuando los niños salen están ellos acá pendientes igual. Como se recordará, a finales del mes pasado, un comando armado de 100 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública se desplazó en el municipio de Canazín con instrucciones del secretario Luis Felipe Zayden, como una medida de seguridad tras gestión del alcalde William Pérez. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para el CISTE Televisión, Shomara Parilla. Eclipse Televisión Digital Eclipse Televisión ¡Gracias!